La primera serie que es la explicatoria absoluta, primera primera, en la que Steffi se agreda ligeramente en la posición, Alba más segunda, vamos a ver aquí esa acción muy complicada de varias, Steffi se ha subido el cálculo alto, Alba le chica la pista y él de cerca. Y vemos ahora a Steffi con el movimiento hacia la época donde ha iniciado el corrido, por el corrido de 10 vueltas, vamos Alba, a ir acudiendo el cálculo al máximo, vamos Steffi, vamos Alba, hay que acabar con el rápido esto. Y vemos ahora a Steffi, vamos Alba y alba, 63, 61, para Alba y a Steffi. Gracias.